Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va, mis irreverentes? Un día más, un día menos, pero siempre aquí en las Irrenoticias, llevándoles noticias, o perdón, a redundancia, llevándoles la información más, más importante del día de hoy. Pero bueno, hablemos de la selección nacional luego de estas fechas FIFA, luego de esos partidos de Liga de Naciones, así es. Honduras se clasificó a la siguiente fase de esta Liga de Naciones y como todos esperaban de que fuéramos directo a la Copa Oro 2025, no. Ahí hay un solo maneje y, o sea, hay más partidos. Al parecer a los de CONCACAF le gustó esa Liga de Naciones pasada de que, o sea, tenían que ganar sí o sí para poder llegar a las otras instancias. Esto para el boleto de la Copa América, bueno, esta vez la Liga de Naciones tendrá partidos más y otras emociones porque para poder clasificarse a la Copa Oro tendrán que pasar a las semifinales. Así que cabe recalcar mis irreverentes, Honduras pasó ante ganarle a Guyana Francesa ahí, allá por Sudamérica y también empató 0 a 0 ante la selección de los Reggae Boys porque no funcionó la hojita verde. Bueno, estaban caminando, estaban corriendo a lo normal y no, no perdimos el partido, no gustamos, claro que sí, ya días no gusta el combinado de Reinaldo Rueda, pero se formó ese objetivo que era pasar a la siguiente fase. Y hablando de partidos empatados, a uno que no le gustó, sí fue al técnico de Nicaragua, el Colocho. Bueno, así es, la selección de Nicaragua se quedó a la puerta de avanzar a la siguiente fase de esta Liga de Naciones tras el empate entre Honduras y Jamaica que lo dejaron relegado al tercer lugar del Grupo A de la Liga A. Así es, tras finalizar el duelo que terminaron ganando ante Guyana Francesa, el técnico chileno Iti Motel del conjunto pinolero, Marco Antonio Figueroa, el fantasma, explotó en conferencia de prensa tras conocer el resultado entre la H y los Reggae Boys. Así que escuchemos las declaraciones del técnico de Nicaragua. No sé si ustedes estaban siguiendo el partido de Jamaica con Honduras. Eso es una vergüenza. La verdad es una vergüenza. Nosotros como, yo como director técnico y como encargado del staff y de un grupo de muchachos que hoy día entregó todo corazón, entregó ganas. Y la verdad, yo estoy muy orgulloso de eso, muy orgulloso de cada uno de los jugadores. No tengo, no tengo reparo en ninguno. Bueno, yo solo le diría que se calme el colocho ahí, que no explote. Claro, que era un poco raro esa, o sea, me recuerda a Diego Vázquez. En ese sentido de que excusa o no sé qué quiere del rival, porque a Honduras le beneficiaba. Pues el empate se cerró, tuvo aproximaciones en el arco rival. Y además ganando también, dejaba afuera Nicaragua. Nicaragua tenía que hacer lo suyo. Sí, fue ganar, pero le faltaron cuatro tantos más. Esto por los goles de diferencia. Cabe recalcar, mis irreverentes, que también los partidos, sí, fueron un grupo, tienen los mismos puntajes. Y Nicaragua quedó abajo. Esto por goles. Bueno, recalcar que Nicaragua tuvo un paso que podemos mencionar un poco más ligero, porque Honduras se enfrentó dos veces al equipo más fuerte del grupo, como fue Jamaica.